Díganmela, digo, porque finalmente el reporte de ayer, que es el dictamen y es el que debemos de basarnos de auditor, revisaron al 100% todo, todo, no solamente el boletaje, los ingresos, sino todo, y bueno, pues es el que manda. Y si hay discrepancias, bueno, pues obviamente habrá que revisarlas y ajustarlas, pero estamos abiertos y estamos aquí listos y presentes dando la cara. Entonces, ¿esto quiere decir que dieron un dato incorrecto al emitir el boletín ustedes el 3 de noviembre? No, no me acuerdo de ese boletín, la verdad sería bueno revisarlo, pero si fue así, bueno, pues hay que aclararlo nada más, porque se dio un dato diferente al que se está reportando ahora, pero no hay más que le quieran buscar o le quieran encontrar respecto a lo que ahí se presentó y, digo, seguimos abiertos y estaremos aclarando a las autoridades en su momento y que estemos listos. Ayer se dijo que se iban a dar a conocer a su tiempo algunos contratos, ¿cuánto tiempo podría pasar para que? En cuanto esté listo el dictamen de autoría, que terminen, firmen, lo auditen, que ya lo certifique el despacho, ya en ese momento podemos abrir las cuentas y enseñar a quien quiere ver y se aclara cualquier duda, sin ningún problema. Ok.